Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, soy Blanca y aquí os traigo el segundo episodio de Harry Potter Hogwarts Mystery, nuestra nueva serie. Nada más empezar, lo primero que he hecho ha sido darle a seguir con la historia y bueno, es que me ha entrado directa, no me ha dado tiempo a hacer nada más y ha salido tal cual esto, estamos con este chico que se llama Ben y dice, eres Mackenzie Lothbrok, ¿verdad? Sí, ¿quién eres? Ben Cooper, también soy un Gryffindor de primer año, solo quería darte las gracias por enfrentarte a Merula Snipe. ¿Quién te dijo lo que hice? Las estaba observando desde el final del pasillo, la he estado siguiendo para que no pueda sorprenderme, si me ve al menos tendré tiempo para salir corriendo. Me atormentó durante todo el recorrido del expreso de Hogwarts, me amenazaba y me llamaba sangre sucia. Lo lamento Ben, qué terrible. A Merula lo obsesiona ser la mejor bruja de nuestro año y cree que tiene que atosigarnos para probarlo. Me alegra que haya alguien valiente que la enfrente, yo no soy, fue una broma que me hayan puesto en Gryffindor. Todos le temen a algo Ben. Es una lástima que le tema a todo, vengo de una familia de magels, así que todo esto es nuevo aterrador. Sé cómo te sientes, vengo de una familia de magos y también es difícil para mí. Te ayudaré en lo que pueda, Ben. Gracias Mackenzie, nos vemos. Vale, entonces no me deja ir a hacer el llama a la escoba, o sea nos da directamente ir a hablar con Angélica. Dice, tu prefecto quiere saber qué sucedió en pociones. No, vamos a ver. ¿Le costaste 10 puntos a Gryffindor? Ahora estamos en cuarto lugar. ¿Qué sucedió? Rango. Aquí puedes ver la competencia por la copa de las casas. Al final de cada año la casa con más puntos ganará la copa de las casas. Aquí está Gryffindor, va en cuarto lugar. Pues ya lo siento, ¿y qué queréis que haga yo? Disculpa, pero ¿quién eres? ¿Y por qué me hablas sobre puntos? Soy tu prefecta, Angélica Cole. El trabajo de los prefectos es mantener el orden en su casa y ayudar a los de primer año con sus problemas. Considerando lo que tu hermano le hizo a la reputación de Gryffindor, debí haberte mantenido vigilada. No soy como mi hermano. Subiste de nivel, empatía. Sé que mi hermano rompió las reglas de la escuela y dañó la reputación de Gryffindor, pero yo solo quiero ser de valor para ella. Todos cometemos errores, Mackenzie. Solo no de los de que quitan 10 puntos a Gryffindor. En todo caso, el profesor Snape ya te envió una carta a nuestra sala común. ¿Por qué no me la envía directamente? Tal vez sea porque te odia. Snape odia a todos, así que no me lo tomaría de forma personal, aunque si yo fuera tú leería la carta de inmediato. Lodbrock descubrió evidencia de que alguien pudo haber alterado tu poción. Si bien no prueba tu inocencia, me hace pensar que no eres completamente incompetente. Tráeme una jarra de babosas en escabecha del armario de pociones y consideraré regresar tus puntos. Snape. Las instrucciones para llegar al armario de pociones están al final de la carta. ¿Quieres que vaya contigo, Mackenzie? Es lo menos que puedo hacer por salvarme de mérula. Sí. Gracias, Rowan. ¿Conoces el castillo mejor que yo? Ofrece regresar los 10 puntos que perdiste. Corre al armario de pociones antes de que cambie de opinión. No sé yo si a mí eso me huele bien. Recolecta babosas. Ve a ayudar a Snape y recupere esos puntos. Reitero que yo no sé si eso me huele bien. Ahí tenemos a Rowan que va a venir con nosotras. Las instrucciones de la carta de Snape dicen que este es el armario de pociones. Siempre pensé que estaba en el pasillo tapizado. Supongo que debe haber más de uno. Tengo que llevarle a Snape una jarra de babosas en Skabeche para que no se vuelvan los 10 puntos. No sé por qué esto no me huele bien. No veo nada. ¿Por qué cerraste la puerta, Rowan? No lo hice. Se cerró cuando entré y creo que está bajo llave. Lanza el encantamiento iluminador para que podamos ver. Vamos con ese lumos. ¿Qué es esto? Una planta mortal llamada Lazo del Diablo. Unos Slithering de cuarto año me la mostraron cuando llegué. Es sensible a la luz. Si eres la mejor con el encantamiento iluminador, no será difícil escapar. ¿Mérula? ¿No se cerraste aquí? Además de enviarte una carta falsa de Snape, te dije que las cosas se pondrían peor, Lodbrock. No debiste culparme por lo que pasó en pociones. Algo tiene que evitar que destruyas Hogwarts. ¿Qué más da que sea el lazo del diablo? Oh, oh. Yo lo había dicho, que no olía nada bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡McKenzie! Tengo que salir de aquí. Menula tiene razón. El lazo del diablo es sensible a la luz. Usa el hummus para mantenerlo a raya mientras intento abrir la puerta y pedir ayuda. ¡Ayuda! Estamos atrapados con el lazo del diablo. ¡Ayúdennos! Vamos allá. Recompensas. Empezar. Ocho horas. No puedes salir del cuarto hasta que hayas completado la actividad. Vale. Vamos, que esta es de la que va a costar energía. Tela. No te preocupes si te quedas sin energía. Puedes comprar más o esperar a que se recargue. Vamos, que ya nos están diciendo que nos vamos a quedar sin energía. ¡Lumus! ¡Funcionó! ¡Oh no! ¡Es demasiado! Vale. Vamos a patear esta... rama. Raíz. No sé. ¡Lumus! Tenemos que salir de aquí. ¡Ayuda, por favor! Madre mía, pobre Mackenzie. Tirar de las enredaderas. ¡Lumus! Sí, ya sí, Mackenzie. Creo que escucho a alguien. Ah, genial. Pues no nos hemos quedado sin energía. 20, 40, 80, 100, 120. Vale. Subimos de nivel y nos dan de recompensa dos gemas. Excelente. ¿Qué está pasando ahí dentro? Quítense del medio. Vale. ¡Oh! Hagri. ¡Gárgolas Gryffindor! ¡Aléjate del lazo del diablo! ¡Lo estás asustando! ¿Lo estoy asustando? Déjame sacarte de aquí. ¡Madre mía, qué pintas! ¡Me salvó la vida! Gracias, señor... Rubius Hagrid, a tu servicio. Soy el guardián de las llaves y los terrenos de Hogwarts. Gusto en conocerte. Soy Mackenzie Lothbrok. Oh, todos están hablando de ti. Tal vez los problemas sean un mal de familia. ¿Cómo acabaste ahí, Mackenzie? Una Slytherin de primer año, Merula Snape, nos encerró. ¿De verdad? ¿Qué vas a hacer? Le diré al profesor Dumbledore y me aseguraré de que la castiguen. ¿Tienes pruebas? Tengo una carta falsa de Snape, pero no puedo probar que Merula la escribió. Al profesor Dumbledore le gustará ayudarte. Si no tienes pruebas, no podrá hacer nada. Si fuera tú, iría a mi sala común a pensar qué hacer, Mackenzie. No hagas algo de lo que puedas arrepentirte. Tal vez quieras cambiarte la túnica. El lazo del diablo te ensució mucho. Gracias Hagrid. Espero verte de nuevo. Seguro que sí, Mackenzie. Por ahora, regresa a tu sala común. Vale. Lo bueno es que como hemos subido de nivel, hemos rellenado nuestra energía. Habla con Angélica. Snape te regresó los puntos. Ven a la sala común a contarme. Vale. Merula te engañó y te puso en peligro. Díselo a tu perfecta. Ya sé que no sé exactamente lo que dice, pero yo lo adapto. Vale, pues vamos a hablar con Angélica. Demonios, ¿qué le pasó a tu túnica? Me atrapó el lazo del diablo. ¿Lazo del diablo? ¿Cómo? ¿Qué sucedió con el profesor Snape? Era un truco. Merula Snape falsificó la nota y me cerró con el lazo del diablo. ¿Cuál es tu problema con ella? Creo que se siente amenazada por mí y detesta que sea la única estudiante de primer año que la enfrentó. Imagino que esta vez tampoco tienes pruebas. Tengo una carta falsa de Snape, pero no puedo probar que Merula le escribió. Bueno, no puedes ir así por todo el castillo. La profesora Marconagall se molestará. La gente ya cree que estás loca por lo que hizo tu hermano. Voy a ponerte una túnica limpia o, mejor aún, algo que usarías después de clase. Vale. ¿Por qué no te cambias de atuendo? Vale. Elige tu nuevo estilo y toca hecho cuando hayas terminado. Vale. Entonces veo que nos ofrecen camisetas. Vale. Pantalones. Que solo hay unos que sean gratuitos. Vale. Vale. Y aquí tenemos, pues, accesorios. Que no entiendo muy bien qué accesorios son, la verdad. No pillo, si te soy sincera. Vale. ¿Nos vale así o es obligatorio coger...? ¿Estás seguro que quieres aplicar estos cambios? Aceptar. Veamos tu nuevo atuendo. Vaya, mucho mejor. Ahora no parece que te usan para practicar el encantamiento seccionador. Gracias, pero solo me alegro de estar viva. Será mejor que te apresures y vayas a la primera clase de vuelo antes de que te expulse. Sería genial si descubres cómo recuperar los puntos que perdiste mientras estás allí. Vale. Vale, vale, vale. Volarás en una escoba. Intenta no romperte el cuello y lo más importante, no pierdas más puntos. Vale. Antes de darle... Vale. Nos salen nuevos peinados, pero que todos cuestan. Así que de momento vamos a ahorrar. Y tenemos maquillaje, que es de momento está cerrado. Esto que es como vamos ahora. Cerrado, cerrado, cerrado. Vale, todo cerrado. De acuerdo. Pues vamos a... Así está clase de vuelo. Así que vamos a ver. Sí, tu primera clase de vuelo será en el campo de entrenamiento. Ok. Así está clase de vuelo y vamos a aprender a llamar a la escoba. Me parece bien. Ahí le vamos a la señora Hux. Y a Ben. Bienvenidos a su primera clase de vuelo. Soy su instructora, la señora Hux. Comenzarán observando antes de aprender a llamar a su escoba en la próxima clase. Bueno, ¿qué esperan? Todo mundo para en ese lado de su escoba. Esta clase me ha tenido muerto desde el día de todo el verano. ¿Le temes a las alturas? A caerme, más bien. Te conté que vengo de una familia de muggles. La idea de volar en una escoba me parece aterradora. ¿Lo creas o no? Yo tampoco he volado en una escoba. Mi madre no nos dejaba usar magia fuera de la escuela. No creo que pueda. No creo que pueda hacerlo, Mackenzie. Hombre, vamos a ser buenas con él. Tú puedes, Ben. Puedes hacerlo, Ben. Solo concéntrate en la escoba y no pienses en la posibilidad de caerte. ¿Prometes atraparme si me caigo? Prometo que lo intentaré. Eso no me tranquiliza, pero supongo que tendré que intentarlo tarde o temprano. No hay nada que temer en la clase de hoy, incluso para ti, Cooper. Hoy solo observarán. Vale. Una estrella para probar. Desbloquea la elección, llama a la escoba. Gana una estrella en clase de vuelo para desbloquear esta elección. Recibe al menos una estrella en esta clase para desbloquear. Ah, amigo mío. O sea que realmente con esta elección no aprendemos a llamar a la escoba. Vale. Demostración. Escuchen. Les mostraré las técnicas adecuadas para montar la escoba. Vale. Escuchar a Rowan. Pobres escobas. La madera no se compara a la de la granja de Cana. Discutir. Unirte al equipo de Quidditch si apenas pueden montar la escoba. Discutir los cuidados. Cuídense sus escobas. Vale. Vale. Pues hombre. 15 puntos. Tendrán una caída terrible si pierden la concentración hasta por un segundo. Prestad atención. Vale. Excelente. Vale. Genial. Lección. Escuchen todos. Voy a explicar algunas cosas que les serán de mucha ayuda. Vale. Discutir equilibrio. No se inclinen mucho hacia los lados o se caerán. Mirar con enfado. Sería una pena que te cayeras. Lotproc. Discutir sobre escobas. Familiarícense con las escobas. Vale. Vale. Pues vamos a 15 puntos de empatía. Perdón. Ahora veamos si están poniendo atención. ¿Quién puede contestar esta pregunta? ¿Qué jugadores de Quidditch anotan goles? Los cazadores. Excelente. Vale. ¿Qué jugadores de Quidditch anotan goles? ¿Qué jugadores de Quidditch anotan goles? ¿Qué jugadores de Quidditch anotan goles? ¿Guay? Vale. Supongo que no debo preocuparme por caer si nunca vuelo en realidad. Gracias por tu ayuda, Mackenzie. Si sigo tu ejemplo, quizá pronto pueda volar. Has elegido una excelente tutora, Cooper. Parece que tienes un don para ayudar a tus compañeros a superar sus miedos, Lotproc. 10 puntos para Gryffindor. ¡Bien! Solo tienes que acostumbrarte a la idea de volar, Ben. Rowan tiene algunos libros sobre vuelo que nos puede prestar. Me gusta leer. Hay un riesgo muy bajo de morir mientras uno lee. Tengo que hablar con Rowan de todos modos. Tuvimos un comienzo difícil, pero creo que ha sido peor para ella. Deberías invitarla a jugar cobstones. Jugaría contigo, pero me asusto que me rocíen... ¿Qué le rocíen el qué? Vale. ¿Quieres jugar cobstones? Me encanta ese juego. Encuéntrame en el patio de la torre del reloj. Vale, pero no vamos a hacer primero llamar a la escoba, porque si hay una cosa que yo he aprendido en este juego, es que es muy importante subir los atributos. Entonces, voy a coger energía, que hay distintos puntos de energía repartidos por el mapa. Véase, este palo que recoge pan. Vale. A ver. En el estadio de Quidditch juraría que había otro. Cárgate, cárgate. Una cosa que no me gusta de este juego son los tiempos de carga. O sea, yo hay veces que tengo que reiniciar debido al tiempo de carga. O sea, imagínate. Se supone que había una... Estaba la Snitch. Para coger. Pero ahora no la veo. Igual hay que esperar a tener nivel. Vale. Ahora la línea del cuadro. Pips. Vale. Torre del oeste. Ahí vamos a recoger. Eso. Y... Nada más. Piso inferior oeste. Vamos a coger el fuego. Y la espada. Y realmente creo que solo nos quedan las mazmorras. Y ya está, ¿no? Porque en el dormitorio... Vamos a ir por primera vez a los dormitorios, que todavía no los hemos visitado, por cierto. A ver cómo son. La verdad es que me hace bastante ilusión verlo. Por lo menos tenemos banda sonora. Vale. Entonces veo que aquí está sobre todo pues para comprar mascotitas. Vale. Así que yo creo que con la energía que tenemos, pues sí que nos puede dar para la clase. Así que vamos a hacer llamar a la escoba. Bienvenido a la clase de vuelo. Vale. Y nos dan tres horas para terminarlo. Obtengan recompensas al ganar las estrellas. Y nos dan más un límite de energía. Es decir, en lugar de 24 horas tendríamos 25. Cuidado y mantenimiento de la escoba. Bienvenidos de nuevo a la clase de vuelo. Hoy les enseñaré cómo llamar a su escoba. Pero antes de llamar a su escoba, deben aprender cómo cuidar de ella. A sus estaciones de mantenimiento. Vale. Cortar puntas. ¿Qué crees que estás haciendo? Mirad alrededor. Rowan, ¿me prestas tu bote de cera? Tendré la mejor escoba de la clase. Preguntar. Uy, pues no. Vamos bastante mal de tiempo. Yo siempre aplico la cera siguiendo la dirección de la beta. Deberíamos tener una carrera por el castillo. Sería una pena que te cayeras de tu escoba y aterrizaras en el lago negro. Debería darle un repaso a mi escoba. No hay ninguna de uno. Vale. ¡Oh, cielos! Corté demasiado. Vale. A ver. No sabemos todavía qué es esto, pero entre 5 y 6 de esto nos quedamos con 6 queso. Una buena pulida puede hacer una gran diferencia. Vamos a aplicar el barniz. Vale. ¡Excelente! Genial. Y hemos subido de nivel de valentía. Así que estupendo. Prepárate para llamar a tu escoba. Quiero que practiquen cómo llamar a su escoba. Den un paso al frente, levanten su madre y se diga, ¡Arriba! Mantener distancia. Cuando domine esto, se ve el estrelló del equipo de Quillete Slytherin. Parece que nunca hubieran visto a nadie que tenga los ojos amarillos. Poner los ojos en blanco. Seré la mejor estudiante de Hogwarts de esta generación o de todos los tiempos. Reflexionar. Las astillas aumentan sus probabilidades de caer y morir. Discutir. Pongan atención al viento o podrían caerse y morir. Pensar. Esperaba que a Mérula le importara más su seguridad que estar presumiendo. No se entiende ni mucho. Ahora, Lothbrok, muéstrame cómo llamas a tu escoba. ¡Arriba! ¡Excelente! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien hecho! ¡Éxito! ¡Éxito! Aprendiste llama a la escoba. Recompensa más un límite de energía. Vamos a recolectar. 15 de valentía y luego 10 en finales. Y con eso hemos completado llama a la escoba nos quedaría simplemente relájate con Rowan jugando cobstones. Vamos a ver, patio. Reúnete con Rowan. Reúnete con Rowan. ¡Oh, qué bonito! A ver... Gracias por invitarme, Rowan. Después de lo que pasó con Mérula Snake, necesito un descanso. No vinimos a Hogwarts para escapar de los Robocones ni de la muerte segura. Vinimos para aprender magia y divertirnos. Te va a encantar jugar con customs. Yo juego en la granja todo el tiempo. Tal vez solo sea porque no soy lo suficientemente fuerte para ayudar en la granja. Será divertido jugar con alguien más para variar. Gracias por ayudarme a acostumbrarme. Ni lo menciones. Es genial tener una amiga que me comprende y me explique todo lo que hay en Hogwarts. Ojalá supiera por qué Mérula es una bravucona. He investigado sobre su familia para descubrir por qué actúa de esa forma. Relájémonos y dime lo que descubriste de Mérula mientras jugamos. Excelente. Gobstones es el mejor juego del mundo para probar tus habilidades de destreza manual. Es como el juego de las canicas, pero cuando alguien saca un punto, le lanza al perdedor un líquido a la cara. ¿Qué clase de líquido? Nadie sabe, pero huele horrible. Genial. Vale, dice. Si esta interacción sale bien, fortalecerás tu amistad con esa persona y podrán compartir más aventuras. Los niveles altos de atributos aumentarán tus probabilidades de ganar. Vale, o sea, para Rowan nos dice que necesitamos uno de valentía, uno de empatía y uno de conocimiento. Vale. El único malo nos cuesta 10 monedas. Buena suerte, Mackenzie. Solo pierdo los juegos de Gobstones si me distraigo. Cada interacción tiene un objetivo diferente. En esta debes impresionar a Rowan ganando en Gobstones. Seis turnos restantes. La mejor manera de vencer a Rowan es distrayéndola. Será mejor concentrarme. ¿Escuchaste algo? ¿Cuáles son tus libros favoritos? Hombre, yo supongo que para distraerla con lo que le gustan serán los libros. Obtuviste puntos extra por tu alto nivel de conocimiento. Bueno, alto nivel. Buen juego, Mackenzie. Habría contraatacado si no me hubiera distraído. Gracias, Rowan. Creo que empiezo a entender el juego de Gobstones. Entre más distractora sea una elección, más llenarás tu medidor de diamantes. ¿Te gusta jugar Gobstones? Hablamos, hablemos sobre madera de varitas. Creo que es molesto. Vamos, hablemos sobre madera de varitas. Cada demanda que ganes en el medidor de diamantes fortalecerá tu amistad. Nada, de momento vamos muy bien. Lo estás haciendo bien, Mackenzie. Nunca ganaré si me sigo distrayendo. Parece que mi estrategia funciona. Una mancha al club de los Gobstones. Faltemos a clase. Hablemos sobre los ébitos... Ufff. Mal. Ni a que lo sabía. No puedo creer que vayas a ganar. Snip es un mantillo. Vamos a poner la biblioteca. Se incendió. Bueno, al final lo hemos conseguido. Me venciste, Mackenzie. Es muy impresionante para ser tu primer juego de Gobstones. Vale, recolectamos. Y hemos llegado al nivel 2 de amistad con Rowan, lo que nos da 5G más. Mejoraste tu amistad. Esta persona podrá acompañarte en futuras aventuras. Buen juego, Mackenzie. Algunos creen que jugar Gobstones es aburrido, pero siempre he pensado que es el quidditch de los magos inteligentes. Gracias por jugar. Nunca he sido buena para hacer amigos. Nos hicimos amigas rápidamente. Sí, casi todos creen que soy una debilucha inútil o una rata de biblioteca extraña. Tú eres rara como yo. Sin ofender. Lo tomaré como un cumplido. Es desafortunado que estés bien después del encuentro con el lazo del diablo. Mientras jugabas con plantas, investigue un poco sobre tu hermano. ¿Por qué no me dejas tranquila? Porque eres un peligro para Hogwarts igual que él y nadie va a estar a salvó hasta que te vayas. ¿De qué hablas, Merula? Al hermano de Lothbrock no lo expulsaron solo por poner en peligro a la escuela buscando unas bóvedas imaginarias. Después de desaparecer, se lo vio trabajando para Voldemort. No digas eso. Tienes que llamarlo el que no debe ser nombrado. Yo digo lo que quiera. Estás mintiendo sobre mi hermano y su relación con el que no debe ser nombrado. No es sorpresa que los profesores hablarán sobre ti antes del banquete. Se preguntan si también trabajas para el señor tenebroso. Exponer sus secretos o razonar con ella. Vamos a exponer sus secretos. No sé por qué mencionas el que no debe ser nombrado, teniendo en cuenta los antecedentes de tu familia. No sabes nada de mí. Rowan descubrió que tus padres están en Azkaban por seguir al que no debe ser nombrado en la Guerra Mágica. Ya entiendo por qué siempre estás tan enfadada. ¿Por qué no dejas Hogwarts? Evita que a Gryffindor y a tu amiga la vergüenza de estar relacionados a ti. Solo tienes miedo de que sea mejor que tú. ¿Miedo? Te enfrentaré en un duelo ahora mismo. Alejarse. No vales mi tiempo, Merula. No me metas en tus tonterías. No te atrevas a irte. Flipendo. A tomar. Aprende más hechizos, Lothbrok. Tal vez tengas una oportunidad la próxima vez. Merula nunca nos dejará tranquilas. A menos que aprenda más hechizos y encuentre a alguien que me enseñe cómo batirme en duelo. Vale. Puedes ver tu amistad con otros aquí. Una amistad fuerte significa que tu amigo puede ayudarte en más aventuras. Vale. Capítulo 3 completado. Problemas que enfrentar. Recompensas. 200 monedas. 150 XP. Y podemos tener amistad con B. Recolectamos. Capítulo 4. La venganza es mágica. Merula seguirá siendo una molestia constante hasta que mejores tus habilidades para batirte en duelo. Tal vez debas buscar un tutor. Subiste de nivel. Recompensas. Dos gemas. Excelente. Nuevo encuentro desbloqueado. Juega Gobstones. Ahora puedes jugar Gobstones con tus amigos en el patio. Vale. Habla con Angélica. ¿Es cierto que confrontaste de nuevo a Merula Snide? Tenemos que hablar de esto. Que como veis nos da una espera de una hora. Y luego tenemos lecciones para aprender la ponción Wiggenheld. Y nada, bueno, espero que os haya gustado. Esto es todo por hoy. Vamos a buen ritmo. Ya estamos en el capítulo 4 del año 1. Y de momento, pues bueno, es básicamente nuestra querida Maken. Nuestra querida Maken, sí, acostumbrándose o adaptándose a Hogwarts. Así que nada, espero que os esté gustando mucho. Y nos vemos en el próximo episodio. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Gracias.